Oye mi cumbia, ya llegamos Los guerreros hidalgo Los chavos jodan Un saludo a la familia Mora La cuesta de Escapete Veracruz Sabor Voy a seguir bailando y yo solo La cuesta de Escapete Veracruz Estudio Pollo Records Así suena Toda mi gente de San Francisco de Catrón Guillermo Gutiérrez Escucha esto El saludo va para José Allá en Piedrigada Orizatlán Hidalgo No que no Novedades Osorio Allá en Piedrigada Veracruz Osagosa Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila-baila-baila Baila-baila-baila La cuña Gracias por ver el video.